Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy madrugué precisamente a libretear la miniserie para Lonely Fans. Van a ser tres personajes, tres chicas diferentes, ya se las voy a estar mostrando. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo amanecen? Mira, tan grande el que está en la foto. Y los ojos se me están gobernando ahí, bueno. ¿Cómo amanecen? Gracias por ver el video. 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 Van a haber dos scooters, vamos a tener entre los premios dos scooters, entonces dos personas se lo van a llevar. Y vamos, ¿qué tal esto? Como estoy tan emocionada, ¿qué tal si ustedes me mandan una captura? Donde muestran que ya están participando, pueden como al azar escoger, o sea, se pueden meter como a mi perfil y como ustedes ya siguen todas las cuentas de lotería, no es como si tuvieras nada, o sea, simplemente seguir a las personas que yo sigo que son nuestros patrocinadores en este giveaway. Y nada, muchísima suerte, los amo con todas las fuerzas de mi corazón, vamos a estar acá ustedes y yo. ¡Aguan! 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 Video a las 8 de emprendimiento, queridas. Ese video sí va a ser viral, yo lo sé que sí, solamente tienes que verlo, comentarlo y etiquetarlo. Estaré regalando 150 porciones de queratina por ser el día de la mujer. Bueno, cuando voy a subir un video, marica, vea, es muy sencillo, a las 8 yo subo el video, mire, escuches, a las 8 yo subo el video, tú lo miras completo, luego lo comentas, le das me gusta, lo compartes y etiquetas a tu amiga, no es malo. ¿Tú ya te ganaste una queratina conmigo? Ah, bueno, entonces deja que otra gane. ¿Listos, amor? Dejemos que otra gane. Entonces es muy sencillo, yo subo el video a las 8 de la noche y tú estás pendiente en la alarma. Y luego, te amo, es que me emociona. Entonces, nos vemos a las 8, queridas. Ya me voy para mi empresa a darle a todas esas mujeres berracas que responden, que arman tu pedido, un muy buen regalo, porque se merecen lo mejor. Amigas, estoy muy agradecida por el apoyo que me dieron en internet. Ahora sí me van a dejar quieta y mi empresa va a crecer de una forma increíble. Increíble, que yo tenga que comprarme más adelante una bodega de 700 metros cuadrados. Les voy a contar algo, amigas. Yo día a día oro y yo día a día le pido a Dios que me ayude a cambiar, porque yo antes era una mujer terrible, era una mujer desagradable. Y Dios me ha venido cambiando, amigas. Entonces, vea, les cuento que yo dejé de tomar, ya no tomo, tampoco me echo mis visajes por aquí y tampoco hago cosas malas. Entonces, vea, solo es querer. Yo no necesito estudiar para tener una empresa tan grande como la que hoy en día tengo. Y ya, amiga, y muy pronto, amigas, estoy buscando una bodega de 700 metros para comprármela. Amiga, y así contratamos a muchísimas lindas, para que trabajen, trabajen. Listo, amiga, entonces, espero que lo comentes, lo compartas, para que muchas personas puedan conocer de mi emprendimiento, de lo que vengo haciendo hace varios meses, ya que Dios me dio una segunda oportunidad. Entonces, amiga, ayúdame. Y ya está. Entonces que este es un primo de Uñuelo entonces, el primo, el chigui, ay niño mira, pero que es esto parci, parci mira este flow de este man parci, no 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 mira esa esposa, parci no 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 ustedes que dicen, si total, mucho nivel. Amor, feliz día de la mujer, feliz día, amazota, te amo, y ahora si nos fuimos para la casita, cierto mi reina, increíble, muchas gracias a Bobble Sky por la atención, increíble, a ti mi amor por este cumpleaños, te amo, y bueno, la buena, pa casita. Ey, háblame, exporta eso pues para grabar. No, ya. Mira Lupi, no hay nada, primer día, no hay nada, pero si hay esto. Cha, 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 cafetera para joder por las mañanas. Cha, cha, cha. Via Mulanza. Via Mulanza. Buen día. para irnos para donde bueno todo ha salido bien hasta ahora así que besos acabamos de llegar ahora a Bogotá tenemos que esperar ¿cuántas horas tenemos que esperar ahora? ¡Suscríbete al canal!